Amigos de YouTube, qué gusto saludarles de nuevo después de tanto tiempo sin subir video y bueno pues ahora les voy a mostrar un video en el cual voy a hacer dos tazas mágicas una taza mágica de color azul, una taza mágica de color negro y bueno vamos a ver cómo nos queda aquí tengo la imagen, esta imagen es de un pueblo aquí en México y bueno pues quiero plasmar esa imagen en la taza azul y en la taza mágica vamos a ver cómo queda y después al final vamos a ver cómo se ven las tazas mágicas cuando ya se enfrían, cuando ya no tienen ningún líquido caliente dentro de ellas y pues bueno al final vamos a checar eso pero vamos a comenzar de una vez y pues el procedimiento básicamente es el mismo que hicimos en el video de la taza anterior entonces en el video de la taza normal bueno así es que va a estar un poquito corto el video y vamos a ver más que nada los resultados para que vean cómo quedan y también no va a estar tan largo el video para que no se aburran y no se me desesperen ok, bueno vamos a comenzar ya tenemos aquí las dos tazas mágicas la de color negro al lado derecho, la de color azul al lado izquierdo y ya les pusimos su papel con la impresión y con su respectiva cinta térmica y ya están listas para ponerlas en la plancha la temperatura de la plancha apenas está cargando miren SP 180 grados y SE 90 segundos ¿por qué 90 segundos? bueno porque le voy a dar dos planchados de 90 segundos lo vamos a planchar por un lado vamos a dar la vuelta y planchamos por el otro lado otros 90 segundos en total van a ser 180 ok, 180 grados, 180 segundos 90 de un lado, 90 del otro le damos la vuelta y ya quedó lista nuestra taza bueno vamos a ver cómo nos queda miren aquí voy a meter la taza la taza azul primero y vamos a acomodarla más o menos acomodar esto un poco más abajo y al centro que esté al centro miren aquí un poquito más al centro ahí mero tratando de que la resistencia alcance a cubrir todo el ahí está miren esa es la taza azul ahí está esa es la taza azul y vamos a ponerle 90 segundos bueno aquí acabó nuestra nuestra plancha como ven aquí la temperatura tiende a bajar un poco pero no importa no pasa nada miren ahí está subiendo de nuevo le acabamos de dar la primera planchada no voy a poner todo el tiempo todos los 90 segundos voy a cortar el video pero vamos a ponerlo del otro lado ok miren ya puse la azul del otro lado ahí está ahí están corriendo ya los 90 segundos está más o menos al centro bueno vamos a esperar a que termine y ahorita vemos los resultados vamos a sublimar también la de color negro miren aquí ya va a terminar los otros 90 segundos y ahorita vamos a checar cómo sale esta taza mágica azul bueno vamos a poner esta taza mágica negra vamos a poner al centro igual y lo vamos a dar el mismo la vamos a poner al centro igual y le vamos a dar el mismo tiempo y temperatura disculpen porque estoy grabando ahí está miren ahí están corriendo los 90 segundos vamos a miren ahí está empezando ya el segundo ciclo de 90 segundos bueno ahorita vamos a ver los resultados aquí está miren pues ya acabó nuestro ciclo vamos a checar cómo nos quedaron nuestras tazas mágicas ya quedaron listas y ahora vamos a ver el resultado miren aquí está nuestra taza azul y nuestra taza color negro vamos a ver cómo nos quedaron vamos a ver miren les voy a dar un consejo no sé si les había dicho antes si está caliente todavía muy caliente no le rasquen de aquí o no intenten despegarle de aquí con la uña porque como que el recubrimiento que trae se debilita y al momento de estar súper caliente ustedes le rascan y no se nota por el color blanco no se nota pero cuando ya se pone azul se queda esa parte que ustedes rascaron se ve color blanco porque ustedes le tumbaron el recubrimiento al estar rascándole para poder levantar la cinta entonces tengan cuidado con eso porque si me ha pasado antes que le rasco y no se nota hasta que se enfría ya veo la marca donde estuve tratando de levantar la cinta entonces yo no levanto la cinta de aquí la levanto de por acá aquí no hay peligro trato de de aquí con la uña trato de aquí de hacerle con la uña o con una navajita claro no muy fuerte nada más que se levante tantito y estirarlo ok vamos a hacerlo miren aquí tengo el exacto nada más le doy tantito para levantar y miren ahí está ya lo demás ustedes lo pueden hacer con la con el dedo la uña bueno ahorita estoy batallando un poco porque estoy grabando con una mano y con la otra estoy quitándolo miren ahí está ya le quité la cinta térmica y su papel y miren así quedaron nuestras tazas mágicas miren la verdad se ven muy bien se acuerdan de la imagen que subimos la verdad a mí me gustaron mucho miren esta es la color azul y esta es la color negra bueno ahorita que se enfríen también vamos a ver cómo se ven frías y a ver qué tanto se nota el diseño ok para eso hicimos este video para comparar la taza azul y la taza negra a ver qué tanto se nota el diseño porque alguna se nota demasiado y pues se va un poco la sorpresa de de qué es lo que va a mostrar la taza al depositar el agua caliente en su interior y pues bueno ahorita lo checamos bueno amigos miren esto es lo que querían que notaran ustedes y esto es a lo que quería llegar que la taza azul se nota el diseño yo la verdad yo no ofrezco este tipo de productos ¿por qué? porque por lo mismo miren se pierde un poco la sorpresa de lo que va a haber debajo de ella al momento de echarle el agua caliente y miren ahí se alcanza a ver el diseño y todavía ni tiene agua caliente y miren acá también acá también se alcanza a ver pero muy muy poco miren ahí están las diferencias entonces por eso yo prefiero la taza mágica negra estos son los resultados y bueno nos vemos en el próximo video suscríbanse y compartan con sus amigos con las personas que estén interesadas en aprender un poquito de esto son cursos bien básicos y bueno pues los espero en el próximo video nos vemos gracias gracias genial gracias gracias genial gracias gracias